No te midas conmigo, háblame sucio al oído Que te da igual, fuma y pórtate mal Hazme un favor, hazme el amor Y báilame en la cama en ropa interior Hazme un favor, hazme el amor Y báilame en la cama en ropa interior Y ahí vamos Quítese el papel de dama Yo quiero una actriz por no en la cama Tú sigue porque te paras Besa lo que quiera y siéntate en mi cara El sexo libera el estrés Mírate al espejo, qué rica te ves Y mátame a besos Tócate solita que me gusta eso Tengo tu pudor en el suelo Te tengo viendo las estrellas Sin mirar al cielo Hazme un favor, hazme el amor Y báilame en la cama en ropa interior Hazme un favor, hazme el amor Y báilame en la cama en ropa interior Muéstrame expresiones, posiciones Hoy todo se vale, sin limitaciones Sé como Eva, prueba las tentaciones Y mírame, quiero ver la cara que pone Sin freno, que portarse mal es lo bueno Aruñame, muérdeme el cuello y sudemos Sin freno, que portarse mal es lo bueno Terminamos y de nuevo lo hacemos Tengo tu pudor en el suelo Te tengo viendo las estrellas Sin mirar al cielo Hazme un favor, hazme el amor Y báilame en la cama en ropa interior Hazme un favor, hazme el amor Y báilame en la cama en ropa interior Y ahí vamos Siéntete, descúbrete Yeah, men by me Men by me Men by me Rikin' Music John LG Bell DJ Yolai Flow cardioca lo que hay BCA na' mi niem BCA mi bloodclap Yeah 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 El sexo libera el estrés Mírate al espejo, qué rica te ves Y mátame a besos Tócate solita, que me gusta eso Besos 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 Besos